No son muchos los países del mundo en que los niños pueden jugar libremente por las calles. En Cuba resulta cotidiano verlos. No es fortuito que así sea. El derecho a la vida y el esparcimiento son solo algunas de las libertades que los infantes cubanos ya tenían reconocidas cuando el país adoptó la Convención de los Derechos del Niño en 1991. Veinte años después de asumir el documento como guía para el desarrollo infantil, nuestro país mantiene la protección de la infancia como una prioridad. Al ratificarlo ya Cuba había cumplido muchos con alta calificación, tenían acceso gratuito y universal a la educación, a la sanidad, un ámbito de protección de toda la comunidad para proteger a la infancia, es decir, la intersectorialidad de todos los agentes tanto políticos como sociales y por tanto ya la infancia cubana comparada con el resto de los países en desarrollo era una infancia privilegiada. A pesar de las dificultades económicas en la isla, Cuba mantiene índices de desarrollo de la infancia comparables a los de los países desarrollados. No obstante, naciones como Estados Unidos y Somalia no han ratificado la Convención. Hoy en la comunidad internacional 193 países ya han ratificado la Convención, es decir, es ley de obligado cumplimiento de sus países, excepto dos, Somalia y Estados Unidos. Las diferencias obviamente son muy claras. Somalia lleva más de 25 años de guerra civil sin un Estado realmente conformado, sin un gobierno conformado, y por tanto no ha habido nunca una asamblea, un parlamento, como en cada país se llame, que lo ratifiquen. A diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos mantiene que su propia constitución garantiza todos los derechos y que además la división territorial en Estados generaría que habría que ratificarlo. Bueno, yo siempre digo que si yo volviera a nacer, y si esto acaba, espero tener esa oportunidad, yo siempre digo que me gustaría ser cubano, pero por una cosa muy básica, es decir, es el único Estado que conozco y yo voy trabajando en cooperación internacional 30 años, donde si nazco pobre voy a tener los mismos derechos que si nazco rico. Veinte años después, la Convención de los Derechos del Niño es más que un instrumento jurídico para nuestro país, es cultura y forma de pensar en nuestra sociedad. Cristina Escobar, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más de siete décadas de fundado tiene el Hospital Materno Dr. Eusebio Hernández, años consagrados al deber y a la humana tarea de dar luz a la vida. Un centro que cumple con la premisa básica.